Un instructor de bomberos de Colombia vino a Puerto Montt a capacitar a los voluntarios de la 8ª Compañía de esta capital regional en rescate vehicular técnico mayor. Vale decir, los bomberos van a aprender técnicas del trabajo para salvar vidas en vehículos sin estrados mayores como buses o camiones. El instructor de Colombia, Oscar Campillo, explicó que el aumento de la flota de vehículos en el país ha significado un importante incremento de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados buses y camiones. Por tal motivo, los bomberos deben estar capacitados para enfrentar estas emergencias. La accidentalidad es muy alta. Yo estuve viendo una cifra de carabineros donde accidentes vehiculares pesados de buses y camiones en el 2014 fueron más de 12.000 en solo Chile. Es decir, que tenemos 1.000 accidentes mensuales de camiones y los bomberos tienen que estar preparados para la atención de ese tipo de accidentes. Entonces, también es un llamado a que se tengan equipos apropiados para este tipo de accidentes. En cuanto al equipamiento que posee bomberos de Puerto Montt para enfrentar este tipo de eventos, comentó que hace falta bastante equipamiento técnico porque lo que hay en la actualidad es precario y también explicó que los bomberos de Chile y en particular los de Puerto Montt están obsoletos en los protocolos de rescate. Hay herramientas de última tecnología que tienen mayor capacidad de corte, mejores sistemas para hacer lo que se llaman los apuntalamientos, los soportes de las estructuras de los camiones y hay una cosa muy importante y es la organización, los protocolos de trabajo. Sé que es un trabajo muy largo porque en Chile tienen un protocolo determinado que no está de acuerdo con los protocolos internacionales. Entonces, parte de nuestra misión es mostrar esas cosas nuevas y pensar si ellos pueden hacer el cambio a esos protocolos. El capitán de la octava compañía de Puerto Montt, Richard Morasi, comentó que dado el sector que ellos se descubren cercano a la ruta 5 Sur, cada vez se ven enfrentados a accidentes con vehículos mayores. Por tanto, es necesario una capacitación en este tipo. Nació la inquietud de ver la posibilidad de especializar en rescate pesado, ya que nosotros estamos cercanos a carreteras y el alto tráfico de este tipo de vehículos es constante y la cantidad de accidentes, como explica el instructor, a nivel nacional es bastante, considerando que son más de mil mensuales. No sabría decirte específicamente si seríamos la única, hay que considerar que también existe otra unidad de rescate en Puerto Montt, pero la idea nuestra es especializarnos en este tipo de rescate. En la misma capacitación está participando la primera compañía de bomberos de Frutillar, quienes ya cuentan con la especialización de rescate técnico vehicular mayor, y donde se comentó que han tenido que enfrentar emergencias complejas en esta área, de ahí la necesidad de hacer capacitación.